Preguntas al día, pa' despertarnos gozando Efectivamente, nuestra invitada de hoy ya es una mujer sin filtro, así que esta sección se le va a hacer súper sencilla, Amanda Además que bueno, eso justamente, muy transparente, a ti te gusta decir lo que piensas, siempre con prudencia Y al final, bueno, tú también quieres ser feliz, así de simple, bueno, estamos listos, Jessy Sí, ella está más que preparada para este momento, así que vamos a someterte a preguntas sin filtro ¿Prometes decir únicamente la verdad? Nada más que la verdad, toda la verdad Perfecto, listo, ¿a qué te saben las críticas? Ay, o sea, yo me baño de vaselina, me resbalan totalmente las críticas, o sea, yo, perdón, yo tengo 68 años Yo estoy más allá del bien y del mal, ya no me saben a piña colada, o sea, nada que ver Muy bien De hecho, los haters en Instagram, yo les respondo con besitos, con abrazos, con apapachos, con cosas Sí, total, total Dios te bendiga Es la mejor manera también de cortar esa mala vibra Claro Muy bien, ¿tú te consideras una persona dulce o una persona ácida? Depende ¿De? Depende del momento ¿Por qué? Yo soy bastante dulce, dicen por ahí, por ahí dicen, no sé, mi hijo, ¿qué dicen? Soy ácida también El hijo se ríe ¿Cómo? Que no te vayan comiendo chicle Ah, ok, detesto a la gente que come chicle, detesto a la gente que come con la boca abierta, detesto, o sea, es una cosa horrible, me choca De hecho, cuando yo grababa aquí en Benevisión, en el estudio, no me acuerdo cuál estudio era, que está grabamos, Paraíso y Nes Duarte y eso, yo ponía prohibido comer chicle ¡Ay, Dios mío! Muy bien, bueno, ya sabes, Jordán, el día que nos invite a comer, hay que comer seriecitos, educaditos Nada, nada, con la boca cerrada Con la boquita cerrada, señores Quería preguntarte, ¿es la cirugía plástica la mejor amiga de la mujer? Depende, depende Yo, o sea, cirugía, cirugía no me echo, o sea, cuchillo no me echaba cuchillo Pero sí cometí el error en los ochenta, como, bueno, con un montón de compañeras y amigas De inyectarnos la boca con biopolímeros, inyectarnos los cachetes con biopolímeros No sabíamos que eso era malísimo Exacto Este, y con el tiempo se van bajando, entonces ahora uno tiene como dos cachetes Estoy haciéndome el tratamiento con el doctor Pérez Parra Para quitarme los biopolímeros de los labios Porque qué necesidad tenía yo de estarme metiendo biopolímeros de los labios Que en esa edad, pero bueno, estaba de moda y lo quería hacer No, y es parte también del no saber, creer que eso es lo que está en tendencia Y por eso Sí, sí, está todo en el horario Pero sí, o sea, si alguien quiere hacerse algo plástico, me parece que está bien Si tú quieres corregirte alguna cosa, una gente, una nariz, una cosa, qué sé yo Mira, esta pregunta, siempre he querido hacértela Para ti, ¿cuál es la diferencia de las telenovelas de antes y los dramáticos de ahora? Mira, primero hay mucha diferencia, primero la duración Porque los dramáticos de ahora, las series duran mucho menos Son mucho menos capítulos, o sea, se condensa más la trama y todo eso Las telenovelas de antes eran, bueno, a mí me tocaron hacer telenovelas de 200 capítulos 200 y pico capítulos, o sea Ok Yo creo que la diferencia es la duración además Porque los actores son los mismos La trama son más o menos la misma Los mismos culebrones Los mismos culebrones, el mismo drama, exacto Mira, hablando de telenovelas ¿Cuál es la telenovela que te ha marcado como actriz? Has hecho muchísimas Sí, yo creo que cada telenovela me marcó a mí Porque ha sido una cosa Yo me entrego totalmente a mis novelas Y las amo, todas Pero por ejemplo, Ifigenia fue para mí una cosa maravillosa La dueña, por supuesto Inés Duarte Paraíso La madre María de San José Extraordinaria Todas esas me han marcado O sea que con cada una tienes una historia diferente Una historia distinta y un amor distinto y una entrega distinta Bueno, esto fue una respuesta muy políticamente correcta Bueno, pero la marcaron No, perdóname, siempre hay una que tú dices La dueña Es que es La dueña Porque todo el mundo me dice la dueña todavía en la calle O sea Eres la dueña también del corazón de mucha gente Ay, qué bonito Mira, eres mamá gallina Sí Totalmente Yo con mis hijos soy muy particular Yo hablo con ellos todos los días Mis dos hijas hembras viven fuera de Venezuela El varón vive aquí Pero sí soy súper mamá gallina Mamá consentidora De hecho, ellos crecieron en estos estudios Claro, exacto Porque cuando no podía tener calidad de tiempo con ellos Yo me los traía Y bueno, de repente yo veo a mi hijo que está encaramado ahí arriba en la parrilla Pero era mucho Manuel, vate de ahí, por favor Y estaba Federica ahí, se estaba viendo las grabaciones O cursos O sea, ellos crecieron en estos estudios Bueno, ya hablamos de los personajes que te marcaron la vida de forma positiva ¿Alguno que tú dirías, Dios mío, que no me vuelva a tocar un personaje así? Sí ¿Cuál? Mira, me pasó que aquí hice una cosa que se llamaba Isla Luna también Y me trajeron un actor puertorriqueño Que de verdad era para ahorcarlo ¿Ah, sí? Sí, sí, tuvimos un problema serio Porque hubo un falta de respeto Porque nunca me había pasado eso ¿Y qué hizo? Mira, primero que estábamos Eso fue que estábamos en un exterior En concreza Y yo llegué a las 8 de la mañana Claro A la hora que me visitaron Llegué a las 8 de la mañana Y de repente el niño se aparece como a las 10 y media, 11 Con un cachito y un café Y yo le digo, fulanito Ya ni me acuerdo cómo se llama Este, fulanito Pero que falte respeto El tipo no me dejaba hablar Empezó a gritar e insultarme Y decirme unas cosas horribles Yo agarré mi carro Me vine para Benedición Subí con Gris Alba Y le dije yo Con este señor no trabajo más Vamos a ver qué hacemos O me sacan de la novela O vamos a ver qué hacemos ¿Y qué pasó? Lo mataron Me lo mandaron por fuera Ah, o sea, el personaje murió El personaje murió Ok Exacto El personaje murió Y Amanda contuvo Y que bueno, se fue Ay, que Bueno, se tenía que ir Salud a ese hombre Ay, se tenía Por cierto Se tenía ¿Qué personaje histórico Te gustaría representar? Oye, vale Tú sabes que Suena como repetitivo Y a cliché y todo Pero es que me perdí esa oportunidad Manuela Sáenz Ok Me hubiera encantado En un momento Me propusieron hacer Bolívar Cuando Mariano Álvarez Mi amigo del alma Que en Paz Descanse Hizo Bolívar en el Canal 8 Con Betty Kaplan Como directora Correcto Este, me ofrecieron El Manuela Sáenz Pero por otro lado Carlos Jiménez Que en Paz Descanse También en el teatro Me ofreció Chekhov Una obra de teatro Con que la que íbamos A inaugurar el teatro Ana Julia Rojas Este, La Gaviota Y entonces yo me vi En esa disyuntiva Y tuve que escoger Escogí La Gaviota Pues Claro Y, pero bueno Entonces me quedó En el tintero Manuela Sáenz Que por ahí yo estoy Un poquito pasada Para representar Manuela Sáenz Yo no creo Amaneceré y veremos Como dicen por allí Si tuvieras que escoger A un actor O a una actriz Para trabajar De por vida ¿Con quién lo harías? Ay, mira mi amor Con mi Víctor Cámara Que lo amo Y que me lleve También con él Y que nos llevamos También Y que lo adoro Que belleza De verdad Víctor Yo con Víctor Haría doscientas mil Novelas más Que belleza Y parte del equipo También está Bueno Concuerda contigo Mi respeto Ese es mi respeto Mi respeto